La idea es tratar de hacer ese viaje, tratar de ilustrar un poco que es lo que puede abarcar la guitarra desde un viaje de los inicios hasta el más típico folclore bien reglado para guitarra o música rioplatense o música contemporánea, digamos, reglada para guitarra. O sea que en realidad, en ese sentido, es muy generosa la guitarra. En el último tiempo traté de arreglar un himno que era compuesto en la época de los sumerios que figura en YouTube como el himno de Ugarit, que es una ciudad que hoy queda cerca de Alepo en Siria que queda en ruinas en una ciudad muy importante durante el imperio hitita en ese momento y se sacó, se logró encontrar unas tablillas en la descripción sumeria en arcilla lo que presumiblemente fue traducido al lenguaje musical común contemporáneo y era un himno a una diosa, en definitiva se toca en arpa y queda bien en un arreglo en guitarra como la melodía más antigua, entre comillas, es lo que se pudo rescatar. Y a partir de ahí, que es un mojón, digamos, saltamos desde música del siglo VIII, del siglo XI, del siglo XIII, anónimos, una marcha irlandesa anónima que tocaba arreglando Narciso Yepes en su momento, las cantidades de Santa María en el siglo XIII, después el Renacimiento, lo barroco, y bueno, cada vez más cerca de lo que es este... Pero hay mucho para ver y para rescatar. La guitarra en este país sobre todo merece tener su espacio en una de las grandes tradiciones, grandes tradiciones, digamos, de la música y de la guitarra, como es el Sodre, en esta histórica esquina, digamos. Y poder vincular conciertos de diferentes colegas y que tengan oportunidad, otros más jóvenes y todo, desarrollar lo que en otros años se hizo también en la guitarra con diferentes movimientos de juventudes musicales, AEMUS, Centro Gitarrístico, y era muy importante como fermento, digamos, de la gente que pudiera tocar, ya de joven, es una cosa muy interesante. Y en esto ni hablar, o sea, tener un ciclo específicamente de guitarra y en el Sodre, creo que es el top, digamos, de la posibilidad. Más que el concierto personal mío, es que se puedan aproximar a un espacio muy bien organizado y formado y logrado, digamos, para la guitarra, que deseamos que siempre se mantenga, ¿verdad? Porque siempre esos esfuerzos, quizás, lo más difícil es mantenerlos, ¿no? Como otrora, lo que decía, de juventud, desde el Centro Gitarrístico y Toque, en lo cual todos transitamos por ese ciclo de conciertos y fue el fogueo para mucha gente, para la gente que le gustaba poder escucharlos y mantener una actividad guitarrística permanente, que es lo que se merece un país con tanta tradición y tanta gente eximia en el instrumento desde el principio del siglo pasado. Entonces creo que el tema es aproximarse a la guitarra siempre con poca gente. Eso es un poco más fácil que otros instrumentos y quizás que otros programas sinfónicos, quizás, pero creo que es la forma de poder contar con un público permanente. Creo que todo lo que se haga por la guitarra es bienvenido.